¿Qué tan común es el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Adultos? El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Adultos es un tema interesante. El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad representa el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y se discute a menudo en términos de cómo afecta el aprendizaje en los niños. En verdad, el Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención en Adultos significa simplemente una continuación del Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención en la Infancia. En casi todos los casos, esta condición estuvo presente en la infancia, incluso si no se diagnosticó. Determinar si existía un Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención en la Niñez es una de las principales pruebas para diagnosticar la afección en la edad adulta. Cuando las personas leen evidencia estadística sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Adultos, puede confundirse rápidamente. Esto se debe en parte a que las encuestas sobre quién tiene esta condición no son totales, y la tasa de diagnóstico puede variar según el país. Se utilizan muchos porcentajes para sugerir prevalencia. Algunos sugieren que alrededor del 3 a 5% de los niños tienen este Trastorno de Aprendizaje, y que 60 a 65% continuará teniendo el Trastorno como adultos. Pero la prevalencia en la población adulta según los estudios de la Organización Mundial de la Salud se cita como aproximadamente el 4%, lo que no tiene sentido desde una perspectiva matemática. Una estadística más baja del 2 a 3% podría ser más precisa. Incluso si sólo uno de cada 100 adultos sufre de esta condición, existen problemas asociados con ella, que son exclusivos del adulto. Se observa una mayor tasa de abuso de drogas y alcohol con esta condición, especialmente si siempre se ha diagnosticado. La pérdida de empleos es mayor, al igual que un estatus socioeconómico más bajo, menos educación, malas relaciones y prevalencia de otros problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Estos se sienten más a menudo cuando el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad no se alcanzó en la infancia debido al efecto perjudicial acumulativo de ser diferente de sus compañeros y no tener apoyo en el entorno educativo. Esto puede estar cambiando y un hecho inusual relacionado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los adultos es que es probable que los niños reciban un diagnóstico excesivo de la enfermedad mientras que los adultos no lo están. Esto sugiere claramente que muchos niños reciben el diagnóstico que necesitan, y esperamos que continúen el tratamiento para esta condición como adultos si es necesario. Por otro lado, también significa que también hay un diagnóstico incorrecto, y algunos niños y adultos serán etiquetados o diagnosticados con una condición que no tienen. Sin embargo, una mayor atención al diagnóstico en la infancia en las próximas generaciones podría tener un efecto positivo en los adultos y dejar a menos de ellos sin diagnosticar. La información sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos está en continua evolución. Es muy posible que los porcentajes suban o bajen en los próximos años. Por ahora, es importante recordar que esta condición puede verse como una enfermedad común en la edad adulta, que probablemente afecte a al menos uno de cada cien adultos y posiblemente afecte a muchos más.